Hola, muy buenas a todos, aquí en Akiva y ustedes por ahí viendo y escuchándome. Hoy vamos a hablar expresamente de los frascos, ¿vale? Los flasks o los frascos. ¿Cuál es su importancia? Pues en toda build es muy muy importante los frascos a la hora de hacer los cálculos de daño y tanto para defenderse, ¿vale? Vamos a ver una cosa, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo mi build, ¿no? Mi build Scyther, ¿vale? Pues aquí en el Path of Building es donde vemos los cálculos, ¿no? Yo estoy usando ahora mismo un frasco de vida que tiene inmunidad a bleeding, o sea, el sangrado, cuando te meten hemorragia. Lo cual es muy importante, todas las builds prácticamente tienen esto. El bleeding es jodido porque sé que te mueras así. Entonces, normalmente lo usamos en el frasco de vida para poder también recuperar instantáneamente el 100% de la cantidad del frasco o un 50% como lo tengo yo y el resto irlo curando, ¿no? Vale, pues en realidad para mi build iría mejor, vamos a bajar un poco el volumen, para mi build iría mejor el... Que cure el 100%, pero no, no he gastado. Después, el Atsiri Promise, ¿no? Yo lo tengo en el más baratito. Aparte de que me da más regeneración, me da un porcentaje de defensa, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque miren, nosotros tenemos la defensa en menos 44 y cuando usamos este frasco, pues subimos a menos 9, subimos bastante, ¿no? Y también nos da más daño melee, si se dan cuenta. Acá, como saben, el DPS no... Acá no lo marca exactamente como es, ¿vale? Porque faltan muchas cargas, frenzy y un montón de cosas que se multiplique prácticamente por 10. Vale, pues miren, sube el daño, ¿no? A 97, prácticamente 10. Entonces va escalando. Y aparte que nos da defensa, o sea, nos da daño y nos da defensa contra caos. O sea, eso es importante, ¿vale? Aparte que nos hace curar un poco más. Luego tenemos, por ejemplo, otro frasco que es el Rumis, ¿no? Nos da un porcentaje de bloqueo. Nosotros tenemos un porcentaje de bloqueo aquí... Defensa, block, ataques y spells, ¿no? Usamos el Rumis y tenemos 46 y 52. Porque nos da 14 y 6%, ¿vale? Y este en realidad también está al mínimo. Siempre es bueno tratar de comprarlo lo más alto posible. Este está al mínimo, o sea, subiría mucho nuestro bloqueo, ¿vale? Muchísimo. Y aparte nos da más armadura. Si se dan cuenta, en la armadura tenemos 8.620 y reducción del daño físico en un 49%. Y al comerlo, ¡pam! 15.464%. De 49 subió a 64. Por eso, una vez que tengas un buen frasco, tienes que usar esta gema. Esta orbe que se llama Glass Blower's Bubble. Bubble, algo así se pronunciará. Y eso hace que aumente la duración. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchos frascos, pero vamos a hablar de nuestra build porque es la que he hecho y la estoy tomando de ejemplo. Esta también nos da más defensa. Si se dan cuenta, nos da mucha más defensa. También 3.000 de defensa. Aparte que aumenta mucho nuestro daño. Esta sí la tengo al máximo porque fue la que me cayó. Y bueno, me cayó muy bien. Entonces, ¿cuánto más sube nuestra defensa? Pues, igual, 15.400. ¿Y qué pasa cuando usamos las dos? Vale. Cuando usamos las dos, subimos de 49.64. Ya no sube más porque estamos al máximo. ¿Vale? Entonces, ¡pag! ¡Pag! Vale, esperen un ratito. Esa es mi otra poción. Ah, 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 ah. Vale, esto es curioso, ¿no? Ah, creo que solo funciona uno a la vez. Vale, pues este 15.000. Y este, y solo funcionan ambos. ¿Vale? Uno a la vez. Por eso es que, claro, normalmente yo uso uno y luego uso el otro. ¿Vale? Termina este. Tengo defensa y con este Pog. Ah, ahora sí está funcionando. Vale, muy bien. ¿Ven? 15.000. Y el otro ya no, ya no, ya no entra encima. Pero, luego tenemos otro frasco. Entonces, uno tiene que ser creativo. Miren, yo en mi guía, por ejemplo, tenemos esto que se llama Task of Hate. ¿Vale? Task of Hate es un frasco que es buenísimo y que cuesta unos 2 exaltes, más o menos. O sea, es muy caro. ¿Y qué da este? ¿Qué hace? Pues hace que parte de nuestro daño físico se convierta en daño de frío. Aumenta el daño. Y también nos defiende mucho porque el 20% del daño físico lo transforma en daño de hielo, de frío. Por lo cual nos defiende un 20% del daño físico. Eso es muchísimo. ¿Vale? Entonces, como está muy caro, una buena opción que yo les doy. Miren el daño que tenemos en el total de PS, 826.000, ¿no? Contra el Shaper que me sale a mí. Ha aumentado mi daño porque he conseguido meterle Shock. ¿Vale? Sin Shock queda igual que antes, como mostré en mi guía. Pero con el Shock hemos subido muchísimo, muchísimo nuestro daño, ¿no? Vale. Pues, ítems. Pues, el Task of Hay, 826. Y yo tengo otra opción. Una opción barata. Que es un Silver Flask que nos da Ausland. Y ven, 821. Simplemente perdemos uno más. Miren todo lo que aumenta. Son 50.000 más. O sea, ya en todos los... ¿No? ¿Qué nos da Ausland? ¿Qué es Ausland? Pues, Ausland no es otra cosa que un poder que nos da 20% más de Attack Speed. ¿Ve? Esto para cualquier build de melee o que necesite ataque y no hechizos. ¿Vale? Pues, Ausland es lo que nos da prácticamente como un Task of Hay en daño. ¿Vale? Y aparte nos da con las opciones azules de Reduce Charge Uset. Para reducir las cargas. Si lo vemos acá. Son consumo 30 de 60 cargas. Tiene que ser por lo menos en un 23% la reducción de cargas. Porque si bajamos a 22 ya se vuelve 31 de 60. Entonces solo vas a poder utilizarlo una vez. ¿Vale? Entonces tiene que ser 23 por lo menos y al 20%. ¿Vale? Con 23 es suficiente. Y la armadura. La armadura un 90 para arriba. Por ciento de armadura. Este sí se sobrepone a los demás. Miren. 15.400 y ¡pum! 21.946. 72 por ciento de reducción de daño. Hemos subido un montón. Hemos subido de 49. De 49 a 72. Estamos hablando de 21 por ciento. ¿Vale? De reducción del daño físico. Y ahora, claro. El Task of Hate nos da otro tipo de reducción. Pues siempre va a ser mejor. Pero este funciona de maravilla. ¿Vale? Es más. Yo me quedaría con este y pondría el Task of Hate en lugar del Lion Roar. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta. 821. Bajamos mucho. Es que el Lion Roar no. Pero es que el problema del Lion Roar es que nos sirve más para cuando peleamos contra voces. ¿Vale? Contra voces sirve mucho porque ellos no pueden ser retrocedidos. No hacen knockback. Algunos voces, ¿no? Entonces es estimado. Entonces yo más bien contra los que no sean voces tipo Shaped. Que no los puedes hacer retroceder. Porque eso es molestoso. Tú los estás golpeando y empiezan a retroceder. Entonces tú podrías aquí simplemente poner un... Poner el Task of Hate. Pues aguantas mucho para mapear. Yo veo mejor el Task of Hate, obviamente. Yo pondría aquí el Task of Hate para mapear. Y este para los voces, ¿no? O bueno, quitaría. Si ya tengo el Task of Hate, pues simplemente este es el que se va cambiando, ¿no? En lugar de este. Pero bueno. Eso es prácticamente lo que quería contarles. Que los frascos son muy importantes en la vida. Miren lo que baja nuestra supervivencia. Sin los frascos, ¿vale? Miren lo que baja. O sea, baja una barbaridad. El daño baja prácticamente a la mitad. Prácticamente a la mitad. Bueno, no es la mitad. Pero un 30% de daño. Más o menos un 40%. ¿Vale? Nuestra Leech. Nuestras defensas. O sea, prácticamente nosotros vamos así peleando, ¿no? Con este daño. Entonces, normalmente yo pongo estos dos. Siempre estoy con estos dos. Paj. Pero ahora que tengo el Lion's Roar es el que... Vamos a ponerlo al revés. El Lion's Roar es el que yo utilizo solo contra voces. Porque hace que todos se retrocedan. Y claro. O también es mi botón de pánico. Cuando veo que hay demasiados que me pueden matar. Pues uso ese y los tiro. Los tiro a un costado. ¿No? Pero bueno. Como les digo. Esto impulsa mucho las builds. ¿Ven? Eso es el Auslan. Tiene su aura. Tiene una buena duración. Y se vuelve a usar. Y ya está. Y ganas mucha defensa. ¿Vale? Esa es la importancia de los frascos. Hay muchos frascos. Por eso. Cuando una build les pongan que tienen frascos. ¿Qué frascos son aconsejables para usar? Úsenlos. Porque eso aumenta mucho el daño. Mucho la defensa. Pues dicen. Ay. No entiendo por qué la vi. Yo no llego a tanto daño. Yo no llego a tanto esto. Yo no llego a tanto lo otro. Hombre. Es por los frascos. Tienes que comprar los frascos. Tratar de que sean buenos. ¿Vale? Y que tengan. Si hay que reducir las cargas. Por eso es que. Es tan importante. Cuando en los cinturones. Hay cinturones que cuestan mucho. Que tienen Reduce Charger. Igual que esto. ¿No? Reduce las cargas usadas de los frascos. Imagínense. Este que tenga 25. Y el otro que tenga 25. Es un 50%. Entonces baja mucho. Mucho. Y puedes estar utilizando mucho. Contravoces al menos. Es muy 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 importante. ¿Vale? Porque contravoces. Haces de que. Por ejemplo. Consume 30 de 25. Pues le bajas a 25. Pues ya consumiría mucho menos. Y cargaría más rápido. ¿Vale? Eso es. Eso es lo que son los frascos. Entonces. Ténganlo en cuenta. Y estén preparados siempre. ¿Vale? Compren sus frascos. No sepan exactamente qué hacer. No les recomiendo craftearlos ahora. Cuando empieza una guía. Si es buena. Una liga. Si es bueno craftearlos. Pero ahora. Son muy baratos. Yo este. Lo compré por 10 caos. Porque es buenísimo. O sea. Está casi al máximo. Va de 60 a 100. El armor. Y le metís 99. O sea. Se nota muchísimo. ¿Vale? Bueno. Y espero que les haya gustado este video. Y eso ha sido todo. Me despido. Hasta luego. Adiós. Chao.